Saludos, familia, y bienvenido a mi canal. Yo soy María Suárez. Hoy tenemos otro día más de video de familia. Por aquí les mostraré que estoy en mi cuarto estudio. Le había dicho que había puesto acá, iba a cambiar mi televisor, lo iba a subir para acá, y tengo que limpiar lo que es el buró, porque es que estaba remodelando. Hay estas fotos aquí de la familia que se me movieron, y las había convencido, familia, de que tenía que hacerle este ajuste de hoy. Por ahí está como siempre mi nieto. Había lavado las ropas, y yo les había dicho que había llovido, y no, miren el día como está, nublado. Entonces vamos a tener, mira, de nuevo, es así, todos estos días se pone el sol y de pronto nublado. Y ahora mi esposo va a ir lo que es a Londres, a llevar las ropas a secar. Miren, ahí está el sexto, y el otro sexto está por aquí, y ustedes como saben, siempre mi nieto haciéndome la compañía. No he atendido la cama, hoy me desperté, y ya es la hora ya de almuerzo. Ay, por aquí está su amiga María Suárez. ¿Cómo están? Hoy es un día, vamos a ver lo que podamos hacer. Ahora voy a atender la cama. Voy a hacer la cama, voy a hacer la cama, y terminar con aquello. Vamos a ir para la cocina. Miren, miren, miren mi nieto, todo lo que sacó regado, acuerden, miren, miren, ay no. Entonces, mi esposo, en la hora de almuerzo, no se lo había grabado, porque estaba haciendo otras cosas para el otro canal, y miren, ustedes saben de las langostas y los camarones que le había dicho la comida. Bueno, mi esposo fue el que hizo, que no se lo grabé en otra ocasión, se lo grabó Family, e hizo arroz amarillo con langostas y camarones. Eso está delicioso. Miren, por eso le digo, ya son las doce. ¿Qué hora es? Son las doce, no. Son. Wow, sí, sí, son, miren las horas, Family, son las doce y diez. Las doce y diez, hoy es domingo. Y lo que iba a hacerme ahora, que ya nos habíamos tomado el café y todo, voy a hacer un jugo de mango, de sandía, voy a hacer de manja, oh my God. Ay, disculpen, Family, no es de mango. No sé por qué tenía el mango en la cabeza. Un jugo de sandía, de melón. Voy a hacer un juguito ahora de melón. El aguacate lo había salido, porque mi esposo, como ahora va a comer, va a preparar el aguacate. Pero no pude, no pude, Family, grabarle cuando estaba cocinando, porque se estaba utilizando, descargando los otros videos que se puso a editar. Miren, este es el vino que tomamos con las langostas ayer, que ustedes vieron el video, y si no lo han visto, los invito a que lo vayan a ver. Este es el vino que tomamos con las langostas, y es lo que vamos a tomar ahora para las langostas y los mariscos. Muy, muy recomendados, yo solo recomiendo, con el, con el, tomarse el vino. Ahí está mi esposo, como les dije, que es langosta con canales. ¡Ay no! Fíjate como estoy, Family. Langostas y camarones. Estas langostas y camarones, mirad ahí. Les había dicho que no pude, voy a hacer, por acá estoy, mira, con el máximo líder. No, pero Mateo, no, no, Mateo, ponme esa hija, voy a la picada, Mateo. Dale un pedazo de melón. Dale un pedazo de melón, Mateo. Dale un pedazo de melón, ven. Mateo, mira, coge la pandilla. Está bueno. Este, este, este melón, Family, con pandilla, no tiene semillas, me gusta mucho, pero voy a hacer un juguito. Igualito a su abuelo. ¿Eh? Igualito, ¿eh? Igualito. Esto por allá, ahí déjame enseñarle. Ustedes están acostumbrados A ver pa A mirarle el día Porque Vamos a abrirle La entradita Que siempre les hablo Oh my god Miren esto family Miren que les dije De los noves Vieron Ahorita mismo Ya hasta Vuelve a A llover Miren El día está caluroso Pero Eh Mira las noves Cómo está Y entonces Mateo está en el En el cuarto Y así Ahí tenemos que sacar Las otras ropas Que yo la ve Con las alfombras No mira Eso va Mira Se va a nublar No vas a poder ponerla No 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 Esto no queda Ok Mira La alfombra Dice que la va a poner A coger aire Bueno Ustedes vieron Ahí los otros Sí se los va a llevar Ya ustedes vieron Dice que no Que no se lleva La Que no se va La alfombra Oh my god Dice que no Mira donde la alfombra Bueno Mientras que Él la guarde Él la guarda Y la pone El sol Bueno Y allá vieron Casi los cabezas Esta es una cama Que tengo Para el cuarto De mis nietos La cama Para que ellos Puedan dormir Porque les voy a quitar Como ustedes saben La otra cama Voy a hacer cambio Y el cambio Y el cambio Es que ya Yo pensé Ya la mujer Está diciendo A mi hija Pero no No llegaba el miércoles Y no Ya llegó Ahora mismo Que mi hijo Me dijo Mamá Ahí está la cama Y yo salí Del baño Que estaba Por allá Por allá Y mira La cama Así que ustedes Van a ver En otro video Family Cuando se ama La cama De mis nietos Ok No No había verde Pero a ti te gusta ese Ay Mi nieto quiere El otro A ti te gusta Spiderman A ti te gusta Spiderman Es mi lepia Spiderman Es mi lepia Spiderman Pero te dice Otra Mío ¿Verdad? No Pero ese que tú querías Mira ese lindo Mira Mira No puedes No puedes No puedes No puedes Ok Lo quieres Cambiar Ya no No quiere No quiere No quiere Spiderman No quiero No quiero No más Star Wars No quiero Ok Pero Ok Este es el otro Nieto Ya ustedes Saben Family Este es mi otro Nieto Que vino Ahora el fin de semana A quedarse Ustedes saben Cómo son los muchachos Seguimos Mira Tengo que doblar Las ropas Ustedes saben Que mi esposo No quería Llevar Las alfombras A secar No Dijo No Ya ustedes Lo vieron Y las demás Si Ahora las voy A doblar Poco a poco Ya vieron Que el día Si igual Y llovió Llovió Entonces cuando llueve No se puede sacar Nada Entonces Rápido Fue a A secarla Las alfombras Así que no Bueno Este es otro día De Este es otro día Vivir mío Aquí De familia Aquí en los Estados Unidos Ahora mi nieto Quiere helado Family Así que Escúchalo Escúchalo Este es otro día Más de vivir Mira Él quería el helado Así que vamos a darle El helado A mi nieto Por allá está mi esposo Riendo Se no sé De qué Él se pone Algo Y son las Cuatro de la tarde Ya Bueno Miren Esto es lo que se va Ahora A la cena Lo que voy a hacer Ya son las seis y media De la tarde Esto es lo que vamos A cenar Tarde noche Papas fritas Y el brócoli El brócoli Lo puse a hacer ahora Se hace rápido Son las seis y media Ok Así que Con eso Vamos a ir terminando Ya El El blog del día Hoy Ah Ustedes recuerden Que ya mi esposo Para la hora del almuerzo Había hecho Lo que era Ro amarillo Con Ah Como Con lo que había quedado De De las langostas Y los camarones Y entonces Fue un Arroz mixto Que se hizo así Que él Había hecho Se almorzó Y bueno Ahora para la cena Tarde noche Lo que vamos a hacer Es el brócoli Y lo que vamos a comer El brócoli Y papitas Estas patrullas fritas Con quechup Ok Famen Haciendo la cena Mi esposo Está aquí En el cuarto estudio Con los muchachos Con los Parte de mis nietos Y ahí están Ellos Mira Ahí Por eso digo Que este Este El brócoli Familia Por ahí Estén los Eso es lo que Está haciendo Son las seis y media De la tarde Y ahorita Ellos se bañan Y ahí Está Que ellos Con su Con su abuelo Aquí estoy yo Por acá Family Ya son como Las seis y media Que le había puesto Y yo lo que Les voy a decir De eso Que ya voy a terminar El blog Estoy diciendo Family Que voy a terminar El blog Aquí Así que Suscríbete Me deja El comentario Abajo De lo que Tú crees De lo que Estás viendo Si tu vida Aquí Si eres También Emigrante Y vives Aquí en los Estados Unidos O en el País Donde Estás Si Tienes Este Mismo Sistema Más o Menos Ya que Somos Abuelos Con Viviendo Con Viviendo Mis Nietos Conviven Conmigo Y Mis Hijos Menos Uno Menos Uno A la mayor Que no están Y Ya ustedes Saben Ya los que Me conocen Del primer Canal Ya saben Más o menos Lo que es la vida De María Suárez Saben que Padezco Fibromagia Que cojo Depresión Que tengo Esos dolores De los huesos Que me matan De hecho Miren como estoy Terminando Ya lo que Es el El video Con los ojos Casi cerrados Porque no me Siento muy bien Y Pero gracias A Dios Tengo a Dios Que siempre me Agarro De la ayuda De mi De mi Esposo Mis hijos Y Estas son Las cositas Que hago Yo Más o menos Es una idea De que les doy Como va transcurriendo Mi diario Vivir Yo soy también Una persona Deshabilitada Yo no trabajo En la calle Yo desde el 2012 Estoy deshabilitada Y Eso es lo que hago Aquí en la En la casa Más o menos Así que Nos vamos a estar Viendo por ahí Yo soy María Suárez Bye bye